¿De qué equipo es hincha el Papa Francisco? ¿La Lorenzo? ¿Quién canta la canción Torero? Soy Torero. Torero, Torero. Paso. ¿Qué colores contiene la bandera de México? Verde, blanco y rojo. ¿Qué metal líquido se usa para los termómetros? Paso. ¿Cómo se denomina el año de 366 días? Disiesto. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi programa Flor de Preguntas. Les recuerdo que pueden seguir a Argentina ya, suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en mis redes sociales. Vamos a ver el informe. Él es Matías Portillo, actor que nació en Corrientes Capital y que en 2016 participó en Gran Hermano, donde estuvo durante 81 días. Estudió artes escénicas y ya realizó varias obras de teatro. Hablamos de su paso por la casa, nos contó anécdotas muy divertidas e hicimos los juegos. No se pierda la entrevista. Convimos en el informe, el entrevistado de hoy es Matías Portillo. Hola Mati, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno Mati, te conocemos por Gran Hermano 2016. Entraste al mundo de la fama por Gran Hermano 2016. Ese gran hermano de Iván Icardi, de Luifa. ¿Qué nos podés decir de ese gran hermano? ¿Por qué quisiste entrar a Gran Hermano vos? ¿Por qué quise entrar? No sé, hasta hoy me pregunto. Yo vine acá a Buenos Aires a estudiar para actor y director. Me recibí y estaba haciendo muchos castings por semana, por mes. Y entre eso cayó el de Gran Hermano y bueno, fue el único que fui avanzando, digamos, hasta que entré. Ya vivías acá. O sea, vos sos de Corrientes, le contamos a la gente. Ya estabas viviendo acá, no te viniste por Gran Hermano. No, no, estaba viviendo acá y ya me quedé. Sí, ya estaba hace tres años acá. Ah, perfecto. No te tuviste que mudar. No, no, pero sí me llamaron pensando que vivía allá. Me pagaban el pasaje para venir al casting. Pero yo estaba acá a 10 cuadras, estoy. Qué lindo. ¿Y veías antes Gran Hermano? ¿Por qué te picó el bichito? ¿Por ver castings y esas cosas? ¿O viste antes algún Gran Hermano? No, yo particularmente nunca lo vi, pero sí en mi casa mi mamá miraba mucho. Entonces de vez en cuando si veía era con ella, que mi mamá estaba con las 24 horas, creo que se fue, bueno, con eso. Entonces por eso sabía más o menos del tema, pero no, nunca había mirado. Bueno, perfecto. ¿Cómo te enteraste cuando te dijeron que quedaste en Gran Hermano? ¿Qué sentiste? Un montón de cosas. Me fui a tomar una cerveza, me acuerdo, y eran las 12 del mediodía. Pero porque son 12 castings, fue como muy estresante. ¿12 castings? ¿Y qué te preguntaban en cada casting? ¿12? ¿Es un montón? Y más o menos 5 o 6 eran los mismos, con el psicólogo, las mismas preguntas para ver si no mentís. Fue como muy estresante y muchos meses. Y cuando fui me dijeron que no había quedado, me hicieron como una joda. Me calenté y mandé a todos a la mierda porque ya me estudiaron mucho. ¿Me estás jodiendo? Había dejado un curso, yo me acuerdo. Me regalenté, soy bastante calentón. Y cuando me iba a ir, me dijeron, bueno, igual firmá por si querés entrar de suplente. Y cuando agarró la hoja decía, bienvenido a Gran Hermano. Mi mamá estaba feliz, chocha, porque iba a ver a su hijo en Gran Hermano. Pero, viste, mi papá, preocupado más que nada, estar encerrado 24 horas. Hablé muchas cosas, no tenía que hablar también. ¿Qué va a ser? ¿Qué parte te estaban espiando las 24 horas? Es re incómodo, ni hablemos de eso, que es re incómodo. Mi abuela, mi hermanita, sí. Es re incómodo. Qué lindo, Mati. Y en tu casting dijiste que todo sueño de pibe es ser galán de telenovelas, ¿no? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Sigue siendo ese tu sueño? Y creo que sí, qué sé yo. Miraba mucho Casi Ángeles, es como que vine a Buenos Aires con eso y dije, bueno, voy a actuar, quiero ser galán. Pero después no, después te das cuenta que hay muchas cosas más interesantes y es más amplia la gama de la actuación y ya no querés ser tanto el galán o que te encasillen de galán. Claro, hay varios personajes también que te pueden divertir más. Exacto. Pero uno en el interior de su casa ve y quiere ser galán, quiere ser el Peter Lanzani de Casi Ángeles. Claro, tal cual. Bueno, ¿y cómo te sentís con el teatro? Hiciste varias obras de teatro también. ¿Cómo, qué te trajo eso a vos? Ah, es re lindo, es mi cabla tierra, es lo que realmente me gusta, el teatro. La tele también, hice algunos trabajos en Perú ahora este verano, la verdad que me gusta, pero lo que más me apasiona es el teatro. ¿Sí? ¿Te gusta más el teatro que la tele? Sí, sí. A ver, la tele te da mucho más... Lideriera. Sí, y económicamente también, el teatro es como más experiencia que otra cosa. Claro, tal cual. Pero sí, me gusta todo, me gusta todo. Bueno, y ahora con el teatro y todo, ¿te gustaría igual ser el galán de telenovelas? Ya fui galán de teatro, no sé si vale. Galán de teatro, bueno, sí, un paso. Galán de la obra es un paso, pero sí, sí, me gustaría hacer más tele, hacer cine, sí, me encantaría. Perfecto. Bueno, Mati, ¿nos querés contar qué estás haciendo ahora? Si estás haciendo alguna obra, tenés algo a futuro. Ahora, exactamente ahora, estoy trabajando mucho con las redes, con Instagram. Influencer. Sí, no me gusta mucho esa palabra, pero sí, es la que se usa. Con Instagram, estoy con TikTok también, no sé si la conocés, es una nueva que está creciendo mucho. Y ahora en marzo voy para México. ¿A trabajar también? Sí, seis meses, así que contento. Otra experiencia, Perú, Argentina, México. Me gusta, me gusta seguir a ver otras experiencias por otros lados. Bueno, muy lindo, Mati. Bueno, vamos a pasar a hacer un ping-pong de preguntas para conocer mejor a Mati por ti. Dale. Si no fueras actor, ¿qué serías? Deportista. Deportista. Sí, amo el deporte. ¿Qué deporte? Tenis. Tenis. Fútbol, no. También, me gustan todos. ¿Tenis serías tenista? Sí. ¿Qué tenista te gusta? Cantante también, es un sueño frustrado. Sí, canto muy feo, muy feo. ¿Y en teatro tenés que cantar a veces? No, yo no, en comedia musical nomás noto. O ponen otra voz en sí. No, canto feo en serio, pero le pongo mucha actitud. Bueno, perfecto. La comedia sirve. ¿Qué otro trabajo tuviste a lo largo de tu vida? Uf, muchos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo cuáles? Que no tengan que ver con la rama artística. Animé cumpleaños. ¿Fuiste animador de cumpleaños? Sí, fueron épocas duras. Animé cumpleaños, modelaje, trabajé en la heladería, corrientes. Entonces, de todo un poquito. Profe de tenis, también fui el año pasado. Bueno, fuiste probando un montón de cosas. Como fuiste probando un montón de cosas, ¿te acordás en qué gastaste tu primer sueldo? ¿En qué gasté mi primer sueldo? De cualquier cosa, el primer sueldo que te dieron. ¿Te acordás? Uy, sí. Me da vergüenza decirlo. Porque con ese sueldo le había dicho a mi mamá que iba a pagar mi primer mes de alquiler en Buenos Aires, porque me venía pagando ella. Y salí con mis amigos y esa noche... Te gastaste todo. Te gastaste todo, sí. Estamos hablando de, sí, papelón. Pasa, puede pasar. Me gastaste a mis amigos y no cumplí con mi mamá después, fue medio vergüenza al otro día. Bueno, igual ya hubo entrevistados que no dijeron, el boliche me gasté toda la pelota. Es que, qué sé yo, la cabeza te va a mil. No sé, la festejás. ¿Un apodo de chiquito? Un apodo de chiquito, me decían papas, por papas fritas, horrible, lo odiaba. ¿Por qué? No sé, me decían de chico ya, como jugábamos al tenis. Quedó un tiempo, por suerte se borró después, así que, bien. Bueno, no se dice más papas. No, dientón también. Tengo como las paletas bastante grandes, me decían mucho dientón en el colegio. Me muevo. ¿Un ídolo o una ídola que tengas puede ser profesional o familiar? Ídolo o ídola. Familiar, personalmente, tengo a mi hermana, que es la que me sigue a mí, que es como la más madura de la familia, lejos, tiene 17 años. Y un ídolo así, siempre son deportistas. ¿Quién? Messi. Messi. Un ejemplo a seguir, Messi. De chico, jugabas al tenis. ¿Qué fue lo más divertido que te pasó en algún torneo? En algún torneo, lo más divertido. Y pasaron varias cosas. Hay una vez que me acuerdo que fui a Misiones, justo a Posadas. Estaba jugando en la Itapúa. Y yo, en esa época, no era muy bueno, como que perdía siempre en primera o segunda. Y no sé qué me pasó en ese torneo, que llegó a la final. Cuestión, no tenía más ropa deportiva, porque nunca calculo para la final, porque nunca llego. Y me acuerdo que tuve que entrar a jugar con una remera de salir. Estaba vestido de puerta abajo, remera de salir. Y nunca me retaron tanto a mi entrenador, casi le da un ataque. Fue muy chistoso su cara, como entró a buscarme para prestarme una camiseta suya. Me muero. ¿Y no le quisiste decir a tu entrenador que no tenías ropa? No le podría decir. Pensé que con esa zafaba, era como una blanca. Qué divertido. Si pudieras elegir un superpoder, ¿qué te gustaría tener? Un superpoder. Guau. Me sorprendiste con esa. Me gustaría... Ay, me mataste con esa. Me gustaría, creo que... Tipo teletransportarme, ¿no? ¿Teletransportarme? ¿Y a dónde te gustaría ir en este momento? Puedes estar donde querés, cuando querés. Ya sea con alguien o en algún lugar. Perfecto. Obvio. Es muy lindo teletransportarse, yo también quiero teletransportarme. ¿Tuviste algún encuentro divertido con algún fan? Porque recordemos, vos estuviste en Gran Hermano y Gran Hermano tiene muchos fans. ¿Cuándo saliste? ¿Algún fan que te haya...? Creo que eso es lo que más te... Como te choquea, ¿no? Salir y que haya tanta gente gritando tu nombre. Tal cual. Porque si una vez que estás con el celo ahí, entonces no ves el proceso. Entrás siendo nadie y salís y estás con mucha gente. Muy loco, ¿no? Tengo una... Creo que se llama Soledad. Le mando un beso que hasta hoy me escribe. Que una vez me siguió, me acuerdo... Estamos hablando... Vivo a 20 cuadras de ahí, hasta acá. Y yo cada cuadra me paraba y le decía, por favor... O sea, no, basta. Me estoy sintiendo incómodo. ¿Me vas a hacer algo? Me daba miedo ya porque quise yo tanto fanatismo. Eso es algo que quedás como muy loco. Cuando vienen y te dicen tipo, wow, quiero ser como vos. Y yo es tipo, no. No te recomiendo, no soy tan sencillo. Lo vas a pasar mal. Claro, sí, es muy, muy loco. Bueno, perfecto. ¿Algo vergonzoso que te haya pasado en la vida? Vergonzoso hay muchas cosas, seguro. Pasa que yo la vergüenza la perdí hace rato. Pero vergonzoso, algo que me acuerde. Bueno, lo del tenis fue para vos algo vergonzoso, pero... Sí, sí. ¿Otra cosa? Otra cosa. Dejame pensar. Bueno, más de... No sé si podemos hablar de eso, pero yo estuve con una chica en Gran Hermano. Eso fue muy vergonzoso. Ah, sí. Muy vergonzoso. Y por las cámaras y todo, que te veían todo. Sí, por el después de llegar a mi casa y que mi abuela me dice, te vi hace... Ay, no, no. Es manita de 13 años y me decía, todo el colegio me habló de... Ay, pobrecita. ¿Qué necesito yo? Dejen de mirarme. Que dije, no apagá la tele, cambiá. Y sí. Eso fue muy... Las consecuencias de estar en Gran Hermano. Hasta hoy. Yo le digo a mi hermana, che, mirá lo que tuiteaste, le digo. Y me dice, yo estoy bien en la tele, no me puede decir nada. No le puede decir nada. Y no, no le puede decir nada. ¿Una cabala en tu vida? Cabala... No soy muy cabulero. Pero... ¿Qué puede ser, che? No, no te la sé. O sea, la verdad que no soy muy cabulero. ¿No? No, no creo mucho. Y los deportistas capaz son más cabuleros. Sí, pero no... Sí, boludeces cuando jugás al tenis, no sé, si gano un punto con esa pelota y está muy lejos, la voy a ir a buscar. Bueno, eso. Sí, pero cosas chiquitas, no es que... O sea, no algo diario. No, tengo a mi hermano que se levanta todos los días con la pierna derecha, me parece un gastadero de tiempo. Tal cual. Está más cerca de la izquierda. Perfecto. ¿Un hobby? Un hobby y el deporte es mi hobby hoy. Claro. Está primero el teatro... ¿Pero seguís jugando al tenis? Sí, sigo jugando. Teris, padel y fútbol por semana. Qué lindo. ¿Un lugar para vacacionar, Mati? ¿Dónde me gustaría ir o donde conozco? Lo que vos quieras. A mí me gustaría ir a Grecia. Vacacionar. Hermoso. Muy bien, sí. Míkonos, divino. Todo, sí, divino. Me gustaría conocer. Perfecto. ¿Un consejo que te dieron que te quedó grabado y que puedas compartir con la gente? Consejo que me dieron. Hay dos frases que las llevo de cabecera. Una la tengo ahí colgada que dice despacito se llega lejos. Me parece clave. No hay que apurarse ni tratar de saltar etapas. Y hay otras que, si no es ahora, ¿cuándo? Muy lindas. Re lindas clases. Cuando dudo es, ¿por qué no? Tal cual. De preguntarme para qué o por qué, me pregunto por qué no. ¿Por qué no? ¿Por qué iría? No, ¿por qué no iría? Claro. Bueno, perfecto. A seguir ese consejo. Muy lindo. ¿Una app que uses mucho, pero saliendo de Instagram, de Facebook, Twitter? WhatsApp. Ahora estoy mucho con TikTok. TikTok. ¿Sabías? Gracias, sí. Yo creo que estoy siguiendo un video por día. Como que te atrapa. Sí. Y aparte sos actor, podés actuar los videos. Eso está bueno. Perfecto. ¿Un emoji que uses seguido? Un emoji me gusta, el de la crédito, tipo. ¿Pensativa? Sí. Vale. ¿Cómo sería tu pareja ideal? Mi pareja ideal. ¿Qué requisitos pedís para tu pareja? Para mi pareja, en realidad tengo tres cosas que, pero no las quiero nombrar. Públicamente, porque son polémicas. Son polémicas. Son polémicas. La cosa que para mí la chica tiene que cumplir para poder salir de una cita. Decila. Son polémicas. La primera es que no fume. Esa es linda. Obviamente. A mí no me gusta. No, no. El cigarrillo no. La otra es, esta es polémica, pero es que no sea vegetariana. A mí me gusta mucho la carne. Es como que si voy y me pide un asado y yo una ensalada, es como que no sé. Y otra es que tome alcohol. Esta también es fea. Pero porque para mí tiene que compartir cosas conmigo. Tiene que ser carnívora y alcohólica. Tiene que compartir cosas conmigo, ¿entendés? Tipo, si me voy a cenar y se pide un agüita, es como que tome una mierda, una birra, algo. Son como tres. Ojo, si me gusta mucho alguno, menos el de fumar, ese no podría. Ese está prohibido. Las otras pueden pasar. Puedo hacer, pero no creo que duremos mucho. Bueno, perfecto, Mati. Me hiciste reír. ¿Sabes qué son las volu-compras? ¿Las qué? Volu-compras. ¿Compras volu-compras? ¿Tenés alguna volu-compra en tu casa? Sí, un montón. Ya estoy viendo un montón. ¿Cómo que? Tengo un Goku ahí. Cada vez que voy a comprar algo, termino comprando otra cosa. Cada vez. Voy a comprar algo para la que me hace falta. Vamos a mostrar tus volu-compras. ¿Quieres que lo traiga? No, ahí está mostrando el camarógrafo. Ah, tengo un Goku, tengo un Superman chiquito. Allá tengo un Superman enorme. Tengo los vasos del cine que cada vez que voy te voy a comprar. No, no, soy muy acardíbal. Yo soy igual, así que siempre me compro un vaso en el cine y lo traigo. Y después todo lo que tenés ahí también. Todo. Figuritas de los superhéroes son clave. Todo. Sí, sí, sí. Tengo, la verdad, que hay muchas cosas que no uso. Perfecto. ¿Un dono a talento oculto? Hay gente que mueve las orejas, que se toca la nariz con la lengua, esas cosas. Algo así. Siempre quise algo así, nunca me salió. Muchos mis entrevistados se tocan el dedo con... No, tampoco. Soy bastante inútil con esas cosas. Tipo, nada puedo hacer. Pero... Cocinar o algo así, un don. Justo me estás dejando mal con las preguntas. Ah, pará, eso sé. ¿Bailás con parza? Sí. ¿Un dono así, soft? No todo el mundo sabe bailar así. Pero no es que soy el mejor bailante con parza. Te hago un poco de samba y sonrío. Sonrío. La actitud es lo mejor. La actitud es clave. No vas a hacer nada, pero con la actitud vas a saber. Te mandás. Bueno, perfecto, Mati. ¿Tocás algún instrumento musical? Dijiste que eras malo cantando, pero capaz algún instrumento. No. También. Quiero tocar todos y no toco ninguno. Una costumbre que te avergüence un poquito. Una costumbre que me avergüence un poquito. Déjame pensar. Una costumbre. Capaz, no sé, bañarte dos veces al día o estar todo el tiempo peinándote. Me toco mucho el pelo. Trato de tocarme menos. Lo que pasa es que no te avergüenza. Algo que te avergüence a vos. No, es que te dije que la vergüenza la perdí. Es verdad. Pero algo que me avergüence, no sé, que pueda avergüenzarme. No sé. Tengo algo que creo que se llama toc, pero no me gusta decirlo así. Que, por ejemplo, si voy pasando por algún lugar y me golpeo algo con esta pierna, tengo que volver y no golpearme, pero sí sentirlo acá. Yo soy así con el gimnasio. Si hago mucho de un lado, tengo que hacer mucho del otro y cosas así, como que equiparar. Bueno, pues si no te va a quedar un brazo así y el otro chiquitito. Por lo más mínimo que sea. Sí, yo igual. Perfecto. ¿A qué le tenés miedo o fobia? ¿Tenés miedo o fobia a algo? Sí, le tengo. Mucho. A no cumplir con mis metas. A no llegar a donde quiero. A no cumplir tus sueños. Debe ser como reflustante, ¿no? Sí, pero nadie nos dijo esa fobia. No, obvio, tal cual. Siempre todos tenemos sueños y queremos cumplirlos. Y debe ser feo. Pero nunca pensaste, che, si no llego, che, si no puedo. Ahora lo voy a pensar bastante. Es triste, ¿no? Sí, tal cual. Para no decir, che, no llegamos, tratamos de conformarnos con otra cosa. Para no decir, no, no llegué, no pude. Es verdad. Pero bueno. Hay que llegar, Mati, vamos a llegar. Sí. ¿Comida favorita? Comida favorita, milanesa, la puritana, huevos fritas. O asado. Todo calmo. Perfecto. ¿Chipa o chipá? La polémica misionera paraguaya, correntina. Es chipá. Porteña, porque los porteños dicen chipá y la gente a veces se enoja. A veces dice pan de queso, me da como... Pan de queso, pero porque no es con fécula de mandioca y esas cosas. Es chipá. Chipá. No hay ningún chipá rico acá en Buenos Aires todavía. ¿No? Y estoy hace cuatro años. Chipá. Pero en misiones se dice chipá. Pero el verdadero está en corriente. Perfecto. ¿Sabés hacer chipá? Sí. Prefiero que lo haga otro, pero sí. ¿Chipambocá o caburé? Uy, chipambocá. Me encanta el chipambocá. ¿Un postre? Un postre helado. ¿Helado? Sí, básico. ¿Y dónde te ves dentro de diez años? ¿Algún sueño que quieras cumplir? Dentro de diez años... A ver, treinta y cinco, treinta y cinco. Dentro de diez años me veo... Yo parece recurso, pero me veo con mi familia. Sí, perfecto. Soy muy de... Quiero ser padre joven. Bueno. Perfecto. No joven de lo que era antes, joven. Joven de lo que es ahora, joven. Tal cual. Bueno, perfecto, Mati. Vamos a pasar a hacer los juegos. A ver cómo te llevas con los juegos. Sos actor. Sabés hacer trabalenguas, me imagino. Sí, me acuerdo que la facultad no daban un montón. Me tendría que acordar. El de Pablito, me acuerdo. Nunca me salió. No. Bueno. Hashtag FDPTrabalenguachallenge. Vamos a hacer un trabalenguas. Tenés tres veces para decirlo bien. Y lo tenés que repetir tres veces rápido el trabalenguas, ¿sí? Tres veces para decirlo bien. Tres, ok. Café Japón. Café Japón, café Japón, café Japón. Café Japón, café Japón, café Japón. Rápido. Café Japón, café Japón, café Japón. Bueno, sí. Algo así. Camarón. No sé si era tan difícil de esas palabras. ¿Viste? Rodrino ya nos dijo este. Lo voy a usar, lo voy a usar. Muy bueno. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Ese es imposible. La R me cuesta mucho. ¿Cómo? Una vez más. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Tres veces rápido. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Perfecto. Tremendo. Estoy haciendo tanto café Japón. ¿Viste? Muy bueno. Bueno, ahora vamos a pasar al decí cinco. Yo te doy una consigna y vos tenés que decir cinco cosas sobre esto, ¿sí? Ponle una fruta. Te digo, decí cinco frutas. Ah, ok. No podés decir E, tipo fruta, E, verdura, no se puede. Y tenés diez segundos para decirlo. Las cinco cosas. Decí cinco capitales de países europeos. Me mataste. De pedo terminé la secundaria. Eh... Eh... Arranqué con... Eh, tía. Igual creo que me salvo, güey. Y mucho dicen E, si no lo saben, decí C. No se sabés, pero los deportistas no fuimos bien a la escuela, tipo, no fui nunca a la escuela, creo. Viajaba. París, Londres, Madrid, esas cosas. Iba a ser París, creo que ahí me quedaba. Decí cinco personajes de Disney. Frozen, Mickey, Minnie, Pluto, Stitch. Sí, Frozen, te la dejo pasar. Pero es Elsa o Anna, son personajes, claro. Pero bueno, está bien. Decí cinco clubes de fútbol europeos. Barcelona, Madrid, Manchester, Inter... ¡Tiempo! Milán. No sé si entró, güey. Entró, entró, entró. Me costó mucho el quinto, papá. Hay un montón. Sí, está bien. Pero nunca me lo preguntan así. Como raro. Papá, si me lo lográs ahora el nombre de mi familia, tardo. Decí los cinco nombres de tu familia. Decí cinco nombres de superhéroes. Superman, Batman, Linterna Verde, Flash. Thor. Perfecto. Todos de DC, uno de Marvel, pero... Me cuesta porque quiero cambiar para no tirar todo el mismo y ahí es donde se me traba todo. Bueno, perfecto. Decí cinco bandas o artistas argentinos. Tine, esto es el... Chano... No te va a gustar... Es argentino. Eh... Eh... Eso es porque me confundieron. No te va a gustar, 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 no te va a gustar. No te va a gustar, no te va a gustar nunca. Chame, chame. Un montón. Un montón. Un parís recano. Sí, tal cual. Bueno, y ahora vamos a pasar al último juego, el test de preguntas fáciles. Tenés un minuto para responder todas las preguntas. Sí, 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 es fácil de ser porque... No, fácil es fácil, es de cultura general, ¿sí? Ok. Si no, acá podés iré, podés decir paso, podés decir lo que quieras, ¿sí? ¿Paso? Podés decir paso. Ok. Si no sé, paso. ¿Cuántos dedos tiene una persona, dedos? Veinte. ¿Cómo llamás al papá de tu papá? Abuelo. ¿En qué continente se encuentra China? Eh... Sur... Eh... Paso. ¿De qué superhéroe es enemigo el guasón? Batman. ¿Qué tipo de pasta es tradicional comer los días 29? Gnocchi. ¿Qué animal es el personaje de Mickey? Ratón. ¿Qué ingredientes principales tiene un pancho? Salchicha. ¿Cómo se le llama comúnmente una remera sin mangas? Musculosa. ¿Con qué elemento nos tomamos la temperatura corporal? Paso. ¿Qué tipo de transporte se mueve por abajo del agua? El... Dale, por ti. El submarino. ¿De qué se alimentan las termitas? Paso. ¿Cómo es el nombre de pila del cantante Tini Stoessel? ¿Cómo se llama Tini Stoessel? Eh... Tini... Es... Es... Tini Stoessel. Paso. ¿Cómo se llama el buscador web usado en el mundo? Más usado en el mundo. Google. Además de... ¡Tiempo! Es difícil, loco. No, son fáciles. Martina. Martín. Martín. Martina. Martina. China queda en Asia. ¿Qué más no dijiste? El submarino es lo que va abajo del agua. La madera. Comen las termitas. Las termitas comen madera. El termómetro. Y sí, crema de leche. Bueno, bien. Estás entre los... En mitad de tabla para arriba. Duele errarle a tan fáciles. Martina Stoessel. Me lo voy a grabar. Martina Stoessel. Aparte es mi amor platónico, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. Le mandamos un beso a Tini. Está viendo Tini, te amo. Bueno, perfecto, Mati. Hasta acá llegamos con la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿sí? Gracias a ustedes. Me divertí un montón. Bueno, muchísimas gracias. Y a todos los que nos están viendo, les digo que nos vemos la próxima semana con muchas más entrevistas. ¿De qué equipo es hincha el Papa Francisco? La Lorenzo. ¿Quién canta la canción Torero? Soy Torero. Torero, Torero. Paso. ¿Qué colores contiene la bandera de México? Verde, blanco y rojo. ¿Qué metal líquido se usa para los termómetros? Paso. ¿Cómo se denomina el año de 366 días? Mi siesto. Loco. ¿De dónde processiona Torero? ¡Ay, yo, yo, yo! ¿Qué metal líquido se usa para los termos? Baja. Gracias.